Música Tenemos alrededor de 36 obras, nos faltan 20 por iniciar, 36 obras en proceso, el 70% de las obras están dirigidas al sector educativo, en infraestructura, estamos haciendo comedores escolares, domos, algunas rehabilitaciones de baño, dependiendo de las necesidades de las escuelas que nos solicitaron apoyo. Aparte hay también obras que estamos trabajando del gobierno del estado, como son aulas de espacios educativos en tres escuelas y tenemos una obra de una calle, la calle principal de Ocotitlán, que es también por parte de la CIOT y ahí las otras con recurso propio. Y la de mayor impacto estamos haciendo ahorita una que es de Ciudad Plana, la colonia Romero, que es concreto hidráulico y que es la que tiene mayor monto de inversión y que beneficia a la mayoría de los que vivimos en la cabecera al trasladarnos hacia Córdoba. La gente está muy contenta porque no habían visto tanta inversión en una administración y más a los inicios y viendo que sus peticiones fueron escuchadas porque, como te digo, la planeación fue viendo cuál era la necesidad máxima. Obviamente que hay muchísimas necesidades, pero sí nos quisimos enfocar en lo que más la gente pedía. Y tratando de resolver, porque ha habido en algunas comunidades problemas como que no se la creen, no están acostumbrados a que les lleven una obra y cuestionan. O sea, por ejemplo, en Izcatla se les está reponiendo todo el sistema de agua, que es un tubo que sale hasta expila, y que sale como un columpio, pasa de montaña a montaña, que estuvo tres años con fuga y nadie lo rehabilitó ni nada. Y nosotros ahorita ya cambiamos todo. Ellos creían que se les iba a ir a cobrar después el agua porque es un sistema que ellos tienen interno de agua. Y les dije, no, o sea, yo lo que quiero es apoyar. Para mí, yo creo que una prioridad es el agua, ¿no? En cuestión de obra pública, yo creo que todo tiene un impacto y a cada lugar. O sea, por ejemplo, a los de la cabecera puede ser que no les importe lo que se hizo en Álvaro Obregón, y a Álvaro Obregón no les va a importar lo de acá. Y yo estoy, para mí, mi satisfacción personal es ver el agradecimiento de la gente, principalmente en las comunidades, que es donde más se nota el trabajo, porque aquí a veces se pierde, en la cabecera se pierde, porque es un drenaje que nadie ve, pero que todos lo necesitaban, y que también está evitando enfermedades y que está evitando muchas otras situaciones que si no se hacía ese drenaje, seguirían latentes. Sin embargo, en Álvaro Obregón, ahorita, también por medio de Cedesol, se les están haciendo cuartos y la gente está muy contenta, y también por medio de CAEP se gestionó unas especies de tanques donde cada uno puede tomar el agua de la lluvia, y tener, porque es un lugar que tiene ocho años, que no había tenido agua. Entonces sí era importante para mí resolver ese tema en los primeros meses de mi gestión. Pues, les agradezco la confianza y les pido su apoyo para seguir trabajando, que se involucren, que investiguen, que vean. A mí, afortunadamente, por medio de redes sociales, mucha gente me dice, mira, es que están haciendo esto, y pues, obviamente que todo tiene solución, y yo no me voy a negar a una crítica, mientras sea constructiva, y verificar si estamos mal, pues, componerlo. Muchas gracias.